Pero nunca me imaginé, y eso sí, no lo vi venir, que era para siempre, que era un adiós para siempre. No creerás la triste historia de él, el divorcio de Cecilia Gabriela la dejó en bancarrota. O sea, con la que yo me casé, ya no está aquí. Yo lamento que los caminos se hayan separado, que las relaciones son de necesidades. No creerás la triste historia, lo que no conocías del divorcio de Cecilia Gabriela, donde su esposo la dejó en bancarrota, ella decía, cuando mi esposo me abandonó, me quedé con las manos vacías. No tenía ni para alimentar a mi hija. Cecilia Gabriela llevaba 20 años de casada, con el también actor, Marco Uriel. Eran padres de una hermosa niña llamada Regina, cuando el hombre con el que pensó, que estaría para siempre a su lado, le dijo algo totalmente impensable. Me dijo que se quería separar, que necesitaba tiempo. La actriz quedó devastada y desconcertada. Dijo. Éramos una familia feliz. Nuestro matrimonio era maravilloso. No entendía por qué había tomado esa decisión. Cecilia Gabriela lo esperó durante dos largos años, hasta que se dio cuenta de que su decisión era definitiva. Ella no estaba preparada para lo que venía, y trató con todas sus fuerzas de recuperarlo. Pero él fue el que le pidió el divorcio. Ella piensa que hubo alguien que quiso acabar con su matrimonio. Y afirmó. Alguien logró que nosotros termináramos eso tan fuerte. Siento de verdad, que alguien hizo todo lo posible porque no estuviéramos juntos. Entre lágrimas confesó, no me divorcié, me divorciaron. Como no firmé el documento, a los 15 días se disolvió el matrimonio, en automático. La actriz declaró, aún con tristeza, que recibió la solicitud de divorcio el día de su cumpleaños. Fue el cumpleaños más amargo de mi vida. Lloré todo el día. No hay manera en que yo lo pueda perdonar. No importa a cuántos libros, terapias y películas acuda, no hay forma de que yo pueda decir, sí, claro, esto estuvo bien. Porque no, no estuvo bien. Y así fue como terminó su matrimonio, de casi 20 años. Marco Uriel, le dejó la carga de criar a su hija ella sola. Pues, desde ese momento, se convirtió en el padre irresponsable que nunca estaba presente. Además de que también la dejó sola en el tema económico. Me dejó con muchas deudas, en un momento en el que yo no tenía trabajo. Apenas teníamos para comer. La actriz logró salir adelante, gracias a sus trabajos en telenovelas y obras de teatro. Pero actualmente, su principal fuente de ingreso, es la ANDA, en donde realiza trabajo administrativo, gracias a que tiene estudios en turismo y hotelería, y es secretaria bilingüe ejecutiva. Cecilia Gabriela confiesa, que lo que más le duele, es que esa dura experiencia se vuelve a repetir. Y es que desafortunadamente, no es la primera vez que la villana de las telenovelas, es abandonada. Cuando tenía tan solo cuatro años, su padre dejó a su mamá. Nunca he sabido lo que es tener un padre. Por fortuna, y gracias al pasar del tiempo, y al amor incondicional de su hija, Cecilia Gabriela pudo superar aquella oscura etapa de su vida, que casi le quita las ganas de vivir. Y finalmente se dio cuenta, que aún había muchos sueños y metas por cumplir. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.